Y nos vamos a revisar qué pasa en otros municipios de aquí de San Luis Potosí, ya que el Ayuntamiento de Ciudad Valles presentó la Agenda de Actividades de la Feria Nacional de la Huasteca Potosina 2024, así como el cartel de artistas que se estará presentando de manera gratuita. El Ayuntamiento de Ciudad Valles presentó la edición número 62 de la Feria Nacional de la Huasteca Potosina, que se llevará a cabo del 22 al 31 de marzo, la cual contará con actividades como el Macalvágata que circulará por las principales calles del municipio, una expocanina, carrera de motos y bicicletas, entre otras. Y es una feria hecha precisamente para que las familias de Valles la disfruten, le hemos llamado por eso la Feria de Todos, la Feria de la Familia. Llevamos tres años organizando ya estas tres ferias, que son totalmente gratuitas en la cuestión de la entrada, con una cartelera excepcional de talla nacional e internacional, en la que estamos haciendo un gran esfuerzo para que toda la gente que nos visita pueda disfrutar con toda su familia, con los hijos, con los nietos, con los abuelos, que puedan ir todos sin pagar un solo peso y disfrutar de su artista favorito. Una exposición ganadera, la exposición canina, carrera de motos, de racer, ciclismo de montaña, una carrera down, que es una carrera con causa, la cross down, muy especial también para nosotros, la cabalgata tradicional, para aquellos que gustan de montar a caballo, y obviamente una charreada también. Junto con la gastronomía mexicana, es patrimonio de la humanidad, es uno de los galardones que tenemos como país y como Estado. Uno de los galardones es que nuestra gastronomía huasteca, prehispánica, es patrimonio de la humanidad. La carterera del Teatro del Pueblo iniciará el 22 de marzo con la presencia de Eden Muñoz, 23 de marzo Bronco, 24 de marzo Matute, 25 de marzo María José, 26 de marzo Ronda Machetera, 27 de marzo Los Huracanes del Norte, 28 de marzo Cabá, 29 de marzo Los Invasores de Nuevo León, 30 de marzo Los Plebes de Rancho, y cerrará el 31 de marzo con Emanuel. Para noticieros, San Luis Potosí, Christopher Galván.